¿Qué se supone que debo ver? Entre megapíxel y megapíxel se encuentra el vacío llamado un algo de energía subatómica hasta ahora desconocido porque no se había dado nunca este evento en nuestra galaxia hasta justo ayer, mira una movida ahora todo es muy diferente todo es muy diferente ya lo iréis notando al hacer la compra seguramente va a haber unas colas tremendas toda la vida viajando toda la vida viajando y siempre acaba lo mismo el suelo el suelo el suelo toda la vida viajando a mi lo que más me gusta es el suelo los vuelos están guayos los vuelos pero a mi no me gusta los vuelos están abajo todos los vuelos a mi no no sé qué más me gusta tal y también mi familia también también dos użyos de clavión pero se nos bueno que un poco por el ritmo también te trato por el ritmo y se me molestó por el ritmo primero me tenés a sonreír mucho No tengo nada que perder No tengo nada No tengo nada Es mentira Es mentira Soy tan poderoso y rico Que por mucho que pueda perder Nunca es mucho que pueda perder Soy Alberto Tengo 34 años Podría tener más también Tranquilamente O menos, dice uno O menos Si yo te contara Pero no te voy a contar Tengo aquí esto pensado Que no te voy a decir Tengo aquí este secreto Que no te voy a contar Me llamo Alberto Tengo 34 años Podría tener 10 menos También 10 más Quien sabe La vida es Como es La verdad también A veces no lo es Pero otras veces si que es como es Pues cuando es como es Caray como es también Yo soy muy abierto de mente Pero cuando veo a la gente así Muerta Digo hostia No 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 Ni yo Va Si Nell Estoy Estimendo